Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo el video, en este caso, de unas compras que hice en Zara y bueno, quiero compartir con ustedes, a ver que me parecen totalmente a ciegas bueno, tengo acá la caja, voy a tapar la dirección, eso sí caja de Zara, totalmente cerrada, no sé ni cómo se abre esto pero bueno, voy a intentar de abrirla, supongo que de por acá antes las cajas de Zara no venían así bueno, a ver si esto se abre así, o cómo se abre la verdad que no la quiero romper porque tiene buena pinta como para después guardar los perfumes a ver, si esto cómo es ah, ahí está, qué tonto ahí se abre así y bueno, como les digo, esto lo compré totalmente a ciegas ahora en Zara hay algunas promociones y bueno, en realidad una de ellas estaba en promoción nada más las demás tenían su precio habitual bueno, vemos que Zara la presentación o como trae las fragancias puestas acá está así nomás, así suelto, que se van para cualquier lado vamos a retirar, son tres nada más bueno, qué otros dirán, son tres, son un montón pero que quería tener y quería conocer y muchos de ustedes me decían, Gonzá, las tenés que tener primera, Vibrant Leather 2 que también me hablaron mucho ustedes que la tenía que tener Vibrant Leather Epice, que esta la compré porque era la que estaba en promoción y For Him Red Edition que bueno, vamos a ver de qué se tratan estas fragancias si realmente alguna de ellas vale la pena o si hay que dejarlas pasar bueno, Vibrant Leather tiene como esta magia de que sabemos y conocemos todos la Vibrant Leather tradicional a mí me encanta, la compré no sé cuántas veces ya porque es una fragancia que para el día a día la puede suceder tranquilamente con cualquier ocasión para cualquier cosa entonces por eso es una fragancia que la tengo y la repito cada vez que puedo y vamos a ver de qué se tratan estas Vibrant Leather Epice, bueno, Bogos y vamos a abrir esta primero la Epice, ah, esto hay que abrirlo con cúter siempre me olvido pequeño detalle tengo la tijera por acá a ver si con la tijera lo puedo abrir porque bueno, no me gusta romper las cajas pero estamos medio complicados a ver si encuentro el cúter y acá está, cúter en mano vamos a hacerlo más fácil así bueno, yo soy de guardar todo en cajas por eso no me gusta estropearlas o romperlas porque los perfumes se preservan mucho mejor si uno los guarda en caja la verdad que esto que hicieron los de Sara la verdad que es un desastre no sé por qué los guardan así pero bueno, cosas de Sara tenemos, ¿qué dice acá? según lo que dice acá bueno, es una esencia de emociones sensual con especias vamos a ver cuero, floral y amaderado vamos a ver qué onda bueno, esto viene con la alarma siempre adentro no sé por qué se las deben robar en Sara acá está la botella una botella de color como podemos ver como una especie de borgoña bordó y bueno el mismo estilo de tapón que la tradicional esta ahora viene así en negro este es un negro brilloso vamos a probar la fragancia me la voy a aplicar acá en la mano que no tengo nada puesto ahí a ver qué tal va mira así de primeras impresiones te digo que es una fragancia que no me vuelve loco tiene el ADN de la Vibran Leather se le siente tranquilamente acá floral justamente un Vibran Leather floral y un tonito más dulce que la tradicional es como un floral dulzón con el ADN de la Vibran Leather al menos así de principio y bueno vamos a ver dejarlo un poco que se asienta y más tarde les contaré mis impresiones finales al menos ahora en primeras impresiones como siempre hacemos ah bueno esta se abre mucho más fácil la Vibran Leather Bross dice The First Vibran Leather for Le Benjamin with his with its fruity pineapple touch for modernity and the cedar note for his very trendy woody side bueno también Lleberon en pinet perdón por mi inglés que es súper malo pero bueno si no hablamos en inglés nunca se practica vamos a ver qué onda con esto por lo que veo dice que tiene piña bueno otra alarma más por acá pum fuera alarma botella color azulada con letras medio entreverdosas si es un verde o amarillento no sé por el tema de la luz capaz que me la distorsione un poco pero bueno vamos a probar esta del otro lado a ver qué onda bueno si se siente efectivamente esta piña una piña muy interesante muy presente jugosa lo que si acá ya en esta fragancia el ADN tradicional de Vibran Leather está como medio difuminado o desaparecido no es algo que esté muy presente al menos así a mis impresiones principales o primeras impresiones no es algo que sienta en demasiada me recuerda una fragancia esta no sé bien ahora cuál pero me trae un recuerdo de algo que yo ya conozco o que ya usé en algún momento como que está ahí dando vueltas mira tampoco es algo que me vuelva loco así de primera impresión por lo que me decían ustedes quizás me esperaban o sea algo mejor o con más fuerza la noto medio suavezona y esta uuuh esta mirá que se tornó súper atalcada re parece un talco totalmente nosotros bueno yo trabajo en Pharmacity tenemos un talco rosado que es femenino y tiene bueno como un tono bastante floral y atalcado total y bueno se tornó eso acá en esta fragancia en la Vibral Leather Epicet totalmente atalcada pero a morir y eso que no tiene no sé capaz que tiene algo de no sé rara rara fragancia y la otra ¿dónde quedó? acá For For Him Red Edition bueno según nos dice acá tiene naranja ámbar y evernil el evernil vaya a saber uno que es debe ser alguna especie de molécula supongo evernil nunca lo escuché en mi vida bueno vamos a abrir esto For Him viene también acá con una especie de cinta que evita que se abra cortamos y a ver esta de qué se trata bueno acá tenemos la botella For Him Red Edition una botella bastante simple te diría no me gusta mucho las For Him que venían antes me parece que eran un poco más lindas hasta como bastante sencilla yo tengo la For Him la negra que creo que es Black Edition bueno en este caso mira encima tiene como pérdida el atomizador está mojado acá también bueno no se llega a ver obviamente en cámara pero si está mojado pierde y hasta tiene color mira parece sangre bueno vamos a probar de dónde probamos vamos a probar acá ah bueno lo que tiene color es que se destiñó seguramente lo que es el tapón porque si uno lo ve acá aplicado en la piel no tiene color y fíjate si no se nota el dedo bueno me quedó de color rojizo así que una desgracia si esto pierde habrá que hacer el reclamo en Zara bueno no lo hago después veremos vamos a ver bueno mira esto es una fragancia muy dulzona si tiene la salida de esta frutal pero no es una naranja bien definida lo que si te puedo decir es que es muy dulce tiene como caramelo super cargoso y mira también me esperaba más yo tengo bueno escuché por ahí que dicen que se parece a Baccarat Rouge Baccarat Rouge la verdad que no la conozco no la probé nunca pero si tengo una fragancia de Sammy Andrauss el reseñador que me hizo llegar hace un tiempo atrás que bueno decían que esa se parecía también justamente a Baccarat Rouge y te digo que me parecía mejor aquella otra esta como que la veo bastante indefinido el aroma es como un caramelo un poco tostado con esa naranja de la salida y bueno un toque ambarado realmente no no me parece un gran un gran aroma o algo que que resalte mucho vamos a probarlo de nuevo acá para que le saco la alarma bueno la salida se siente bastante alcohólica y poco a poco si se torna como este caramelo apenitas como como te puedo decir no quemado pero bueno que se está cocinando no me pareció la gran cosa bueno tendremos que ver la tendré que probar más en detalle obviamente dejarla pasar un tiempo hacer las reseñas las pruebas y bueno confirmarles ahí la reseña final que me parece la fragancia si me gusta si me parece un gastadero de plata al pedo como se dice acá en Argentina o al divino botón no me parece la gran cosa al menos esta la For Him Red Edition es la que menos me gusta te diría que las By Grand Leather tanto la Bogos como la Epice me parecen un poco más más ricas acertadas tampoco la gran cosa y acá quedó súper pero súper atalcada es una cosa de locos no sé si a alguno de ustedes le pasó pero sí es como un talquito acá acompañándonos rico no es que fea fragancia pero es como un talco atalcado como si me hubiese puesto este talco en la mano como si me hubiese tirado un talcazo ahí en la mano bueno totalmente y este lado tenemos este tono frutal que alguna fragancia me recuerda ahora y no te podría llegar a decir cuál pero bueno son aromas que no me parecieron la gran cosa eso sí si te tengo que decir una que más me gustó bueno me gustó más la By Grand Leather Epice después la Bogos y bueno finalmente la otra esta For Him Red Edition te tengo que decir que no es algo que me haya no sé si lo voy a usar realmente para ser sincero te lo tengo que decir así obviamente la voy a probar para hacer la reseña pero no sé si después de eso vaya a ser una fragancia que la llegue a usar porque no me no me llama mucho la atención así que bueno muchísimas gracias por estar acá como siempre un video cortito donde te doy mis primeras impresiones de estas fragancias que bueno por lo que pudiste ver no son cosas que me hayan llamado en demasiada atención así que por supuesto dejame acá abajo en los comentarios si las tenés si las usás que te parecen si son fragancias que para vos si resultan buenas si me decís che onza tenés que darle bastante oportunidad o probarla bien que vas a ver que te va a gustar dejámelo también acá abajo en los comentarios que me interesa siempre leerlos y me gusta muchísimo siempre la ayuda que me dan ustedes con las fragancias día a día muchísimas gracias por estar acá como siempre si sos nuevo suscríbete activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos y por supuesto regalame un like eso también ayuda a que el video se pueda ver un poco más y youtube lo recomiende con sus algoritmos que son bastante demoníacos nos vemos en algún otro siguiente video pasate por mi instagram hasta luego